Bueno, pues ahora pasamos a la tercera ronda. Estamos aquí aún con la liga Pokémon a vueltas. Tercera ronda que nos enfrentamos a un tío que hace malabares con las Pokéball. No sé con qué fin. Pero tiene un equipo un poco más variado que los anteriores. Dos Pokémon de tipo lucha, dos de tipo psíquico, uno de tipo normal, uno fantasma y un tipo fuego. No sé qué estrategia va a usar, pero yo tengo claras mis elecciones, más o menos. Me habéis visto dudar un poquito, pero bueno, fue más porque me quedé mirando para el equipo de rival que por estar yo pendiente de mi elección. Bueno, menos que saca Snorlax. Yo empiezo con Charizard, como casi siempre. Como casi siempre en esta liga. Estoy dejando un poco olvidada a Pikachu. No sé yo si le sentará mal al pobre. Me acostumbraba a que lo use siempre y aquí llevo ya dos rondas y ni he mirado para él. Usa metrónomo. Usa metrónomo y rival. Bueno, 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 bueno. Esto es una provocación en toda regla. Esto es una provocación en toda regla. Ya sabéis lo que eso significa, ¿no? Es hora de competición de metrónomos. Lo que dije que iba a hacer un día en un vídeo, mira. Se va a producir en un torneo serio, en una porque copa. Snorlax con agilidad. Empezamos bien. Primero gruñido y ahora agilidad. Mi madre. Estamos esperando todos a que le salga vuelo. Golpe, cárate. Pues no sé dónde lo aprendió. Sí, esta bola de Sebo lo único que se va a hacer es hacer sillónbol. Pantalla de humo. No sabemos de dónde saca la pantalla de humo. No tengo noticias de que mi Snorlax fume. Pero es lo que hay. Es lo que dicta el metrónomo. Su Snorlax usa reflejo. O sea, que encima va a ser complicado hacerle daño. Bueno, girofuego. Sale girofuego. Pero falla, por supuesto. No podía ser de otra manera. Sigo esperando a que mi Pokémon acerte algún ataque. Psss. Para que hagas venenoso. Nos faltaba. Bueno, pues ahora tengo a mi bola de Sebo envenenada. Ah, y yo voy a dormir. Fantástico. Absolutamente maravilloso. Un envenenado, otro dormido. Aquí, cada tonto con su... Con su tema. Lástima que... Bueno. Coño cometa. La verdad es que me salen unos ataques lamentables. Y ahora encima no le quito nada porque... Tiene el... Ah no, ya no tiene reflejo. Claro, al usar niebla... Vale. Vale. En fin. La bola de Sebo se despertó. Y mi bola de Sebo usa un ataque psíquico. Que supongo que no... Que vale ataques más lamentables que... No le quito absolutamente nada. Pero nada. Es que... Le he atacado dos veces y no le he quitado ni 50 de vida. Ah, la niña plata vez. Bueno. A mi me viene perfecto de perlas. Ya que me quita el embeñamiento. Casi me ha hecho un favor. No, media de pago. Lástima que esas monedas... Esas monedas... Bueno. A lo mejor al final del combate me paso por el... Me paso por el centro del campo recogerlas. Gruñido otra vez. Joder. Y como intimida a un Snorlax con un gruñido. A lo mejor se tira un eduto. A lo... A lo Barney Gumbel. Si no... Ya me explicarás. Vale. Y el mío... Y el mío lo mismo. Se ve que él tiene los dos gases. Que se tiran eructos en medio de la batalla. Esto se está haciendo eterno ya, eh. Esto se está empezando a hacer eterno. Uy, rapidez. Que no sé qué rapidez puede tener Snorlax. Bueno, venga. El chiste ya está hecho. Ya sabemos que rapidez es un ataque de estrellas. Un Snorlax ha sido cascada. La verdad. Es que el combate no está así muy espectacular. Pero están saliendo unos ataques más bizarros. Picotador. ¿Y cómo te pica un Snorlax? ¿Cómo le dices que te pica un Snorlax si no tiene nariz? No, presa. Yo no sé cómo... Como interpretar un ataque presa o un Snorlax. Salvo que se ponga a coger piedras y a tirárselas. Vemos que yo estoy a 13 de vida. No me curo. Soy hardcore. Lástima que me parece que... Sí. Mis Snorlax dice adiós. Quise tener un combate limpio de metrónomos. Él me ha ganado a mí. Así que... No hay nada que decir. Seguiremos con otro Pokémon. El de elegidos Blastoise, por supuesto. Confiemos en que no le salga un ataque cheto. Un ataque fuerte. Voy a tirar una Hidrobomba. A ver si me ocarro un golpe. Que va a ser que no, probablemente. No. Espera. Bueno, bueno, bueno. Se cabrea. Me dispara agua. Pistola de agua. Lógicamente no me ha hecho absolutamente nada. Mi barra de vida casi no sufre cambios. Lo voy a rematar con Terremoto. Ya, para que se ponga... Se vaya haciendo la croqueta hacia su entrenador. Ahí lo tienes. Voltereta, voltereta, voltereta. Yes. Maldito gordo. Vale, con este fuera. Segundo Pokémon. Hypno. Estamos dos contra dos ahora mismo. Llevamos un porrón de tiempo ya de combate. Hemos de llevar aproximadamente 7-8 minutos. Y aún nos quedan dos Pokémon a cada uno. Y más aún si me pongo a fallar ataques. Bueno, ahí con picotazo menos o tampoco va a ninguna parte. Realmente. Yo a lo que me voy a dedicar es a masacrar los hidrobombas. La estrategia va a brillar por su ausencia. Él parece que sí tiene una medio estrategia. Que es dormirme. Imagino que para después usar Come Sueños. Sería una estrategia clásica. Muy clásica. No voy a caer en ella. No tengo intención. Al menos. Ya me va a Blastoise. A mi Tortuga Bombero. Voy a sacar a Charizard. A ver. No quiero caer en tercera ronda. Es lo que me faltaba. Por lo menos sí quedo eliminado. Quedo eliminado en las últimas rondas. Bien. Lo que me faltaba. Tengo a Blastoise dormido. Y a Charizard paralizado. Bien. 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 Oh, que bien. Que magia. Neblina. Ah, no. Estaba confundido neblina con niebla. Vaya por Dios. Una confusión digna de la Sketchum. Por otra parte. Pero bueno. Neblina no... Oh. Esto sí. Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Niebla. Me ha quitado la parálisis. Se ha quitado la neblina. Ahora se va a comer una llamarada. Encima se ha quemado. La verdad es que este... Este último turno se ha dado una vuelta a la tortilla espectacular. Y ahora lo remataré con... Con vuelo. Como lo podía hacer de otra forma. Podría rematarlo con... Con cuchillada. Prefío vacilarlo. Amnesia. Creo que le llega un poquito tarde quizá. Salvo que pueda usar Rescanso en el último... Eh. Si yo fallo... Él podría usar Rescanso. No creo que tenga ese ataque. Pero bueno. Y... Con este golpe... Se queda mi rival con un solo Pokémon. La cuestión es... ¿Qué Pokémon le queda? Puede ser Jinx... No. Es Kenkar. Genar. Bueno. Con Blastoise dormido. Si Kenkar te come sueños... Tengo que derrotarlo con Chaiza. Hombre. Otra vez Niebla. ¿Cuántas veces han seguido Niebla ya en este combate? 3-4. Mejor. Ha perdido un turno. Con Terremoto esto se puede acabar. Sí. Golpe crítico. Esto se ha acabado. Colorín colorado. Esta batalla es de Askechungo. Y pasamos... Pasamos de ronda. Estábamos en la tercera. Nos vamos a la cuarta. Cuarto escalón. Nuevamente... Victoria con... Con Chaizar y Blastoise como puntales. Es evidente cuáles son mis preferencias. También Venus. Snorla es bueno. Estuvo en su guerra. Bueno. Pues... Hora de enfrentaros en la cuarta ronda. Bueno. ¡Oh! Una chica. Una bella. Hombre. No sé cómo se llama, pero... Al acabar el combate habrá que pedirle el número, ¿no? 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 No. Bueno. En fin. Ya veis que hice una elección rápida. Es evidente teniendo en cuenta que el... Cuatro de sus seis Pokémon son de tipo agua. Veo que empieza con Starmie. Yo voy a ir con Venusaur desde el principio. Empieza con doble equipo. Estrategia de evasión. Esto hay que cortarlo rápido, porque si no... Puede hacer... Hacerme... Pueda destrozarme solo con un Pokémon. Le he dado, le he dado... ¡Ay! Lo he dejado a punto. 10 de vida. ¡Uff! Por poquito, por poquito. Pero bueno, está cerca ya de... Está cerca de caer. Voy a optar por el cambio. Por precaución. Si usa Psíquico me puede hacer mucho daño. Y quiero guardar a Venusaur para momentos más complicados. Usa Hidrobomba. Ha usado Hidrobomba. Maldita sea. Pensé que iba a usar un ataque Psíquico o un ataque de tipo hielo para defenderse. Creo que he metido la pata. ¡Bueno! Ahora sí que he metido la pata. Ahora sí que he metido la pata. Pero bien, además. He metido la pata, pero bien. Me ha dejado seco. Tenía toda la ventaja. ¡Adiós! Y ahora voy y fallo. Pues me va a salir caro el error, ¿eh? Me va a salir muy caro este error. Uf, ahí viene con ataque Trueno otra vez. ¡Uy! Me acabo de librar de milagro. Me acabo de librar de milagro. De que la cagada fuese aún más monumental. Bueno, parece que... Por ahora, esta arma cae. Pero bueno. El daño ya está hecho. Podría haberme llevado el asalto fácilmente. Me he complicado la vida pensando que mi rival usaría aún una estrategia coherente. No fue así y a poco me sale mal. Tentacruel. Tentacruel. Pokémon venenoso. De tipo agua. Más rápido que Blastoise. Me acaba de empatar. Blastoise no ha podido resistir Hidrobomba, como es lógico. Muy poca vida le quedaba. Ya es milagro porque... Pensé que iba a caer antes con contrastarme. Por suerte, su ataque todo no falló. Y ahora, pues sacaré a Pikachu por primera vez en todo el torneo. Pikachu, el Pokémon franquicia de Ash. No ha aparecido hasta la cuarta ronda. Tanto en mi alineación. O sea, en mis tres elegidos. Como en la batalla. No me lo consigo vencer de un golpe. Usa ácido. Eso me puede dar una ventaja. Pensé que Hidrobomba me iba a quitar muchísimo. Me ha bajado la defensa. Realmente me da un poco igual. Realmente ya que... La defensa de Pikachu es bastante ínfima. La reduzco un poco más. No me preocupa de más mínimo. Oye, ha resistido. Ha resistido el ataque rayo. Pensé que con esto lo iba a rematar. Pero me parece que me va a rematar él a mí. Con Hidrobomba. Bueno, pues si había alguna duda. Golpe crítico. ¿Qué otros son los golpes críticos a veces, eh? Parece que vienen en el peor momento. Sin embargo, a mí muchas veces me aparecen cuando ya el rival está derrotado. Y no son necesarios. Pero bueno. En fin. Voy a tener que afrontar un 2 contra 1. Va a ser un último asalto difícil. Supongo que a Tentacruel lo derribaré ahora. Y más si usé Hidrobomba. Hubiera tenido más lógica de usarse ácido. Aún encima ha fallado. Así que... Voy a aplastarlo con un golpe cuerpo. Para que me enseñe cuál es su último Pokémon. Con estar mi Tentacruel fuera. Realmente son muy pocas las opciones válidas que tiene contra mí ya. Vamos a ver cuál es su último Pokémon. O más tarde. Vemos un Entorís más rápido. Tengo doble ventaja de tipo. Tipo planta superior a tipo agua y tipo roca. Si acierto con este ataque esto debería estar finiquitado ya. Sí. Un daño... Un ataque hoja afilada multiplicado por 4. Por la doble ventaja. Más golpe crítico. Es un daño tenencial. Así que... No tuvo nada que hacer. He pasado esta ronda. Así que podemos seguir mirando hacia adelante. De momento la cosa va... Bastante bien. Así que... Vamos a continuar. Bueno, pues... Aquí está la quinta ronda. Me toca un... Exorcista. Un exorcista con dos Pokémon fantasma. Un... Un... Un chumicloister. Un... 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 Un Kyuubi. Un aerodáctido. Y un lepras. Bueno. Lo he dado un poquillo, pero bueno. Ya sabéis... Mis elecciones. Cuáles van a ser. Es que vamos... Está cantado. Empieza con un cloister. Bien. Bien, bien, bien. Bueno. Bien entre comillas. No. Tiene ataques de agua, pero... Yo tengo fuego. I'm on fire. Bueno. Quemado. Empezamos bien. Estamos bien. He acertado. Oh. Usa clavo cañón. Perfecto. ¿Cómo es que no usa un ataque de tipo agua? Pero sí que es raro. Está usando un multiataque. Me ha hecho golpe crítico, pero bueno. No es... Ni por asombre el daño que me podía hacer con un ataque de tipo agua. Perfecto. Por mí mejor. Por mí mejor. Y ahora vamos a... Vamos a rematarlo con otro ataque de fuego. Vemos que en el blanco de momento he tenido buena precisión con... Con los ataques de gran potencia, que son... Tienen menos precisión. Pero... De momento ya me ha fallado. En lo que va de torneo. Pero este era caído. Empiezo con... Con buen pie. A saca venga. Bueno. Venga, que es más complicado. No sé qué estrategia aplicará. No sé si la de dormirme. Si la de confundirme. O si la de hacerme daño. Va. Va a confundirme. Uno de los estados más odiosos de toda la historia de... De Pokémon. Está confuso. Está tan confuso que se puede atacar a sí mismo. Bueno. En este caso no. Oh, qué bien. Un golpe crítico muy oportuno. Un golpe crítico perfecto. En este momento. Venga, fuera. Solo le queda uno. No contaba con que el... El combate fuera yo también. La verdad. Tengo a Charizard en buena forma aún. Y a eso le queda un Pokémon que es Ninetales. Perfecto. Perfecto. No sé si cambiar a Charizard. No, venga. Mira, me la voy a jugar. Me la voy a jugar que hoy estoy en plan hardcore. Venga. Por el aire. Terremoto. A ver. Bien. Me he atacado. Nuevamente. Tengo un golpe crítico. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Que fue en el culo he tenido en esta ronda. Acabo de ganar en menos de tres minutos solo con Charizard a base de golpes críticos y quemaduras. La verdad es que he tenido mucha suerte. Lo repito. Y lo volveré a repetir mil veces. La verdad es que en esta ronda ha sido fantástico. Perfecto. Asombroso. Y ya estoy en la sexta ronda, eh. Cuidado. Son dos cuartos de final. Eso al bueno de Ash de toda la vida le suena a eliminación. Esta es una ronda importante, eh. Tauros, Snorlax, Kangaskhan... Bueno, va por el tipo normal, eh. También tiene dos Pokémon de tipo fuego. Y un Vaporeon para romper moldes. No tengo clara la elección. Bueno, a ver. Más o menos sí. A ver. Nos vamos a engañar. Charizard es fijo. O sea, Charizard es capital. Y Blastoise, por supuesto, viendo el panorama. Lo único, la duda que tengo es cómo contrarrestar a Vaporeon. Si con Pikachu o con Venusaur. Ay, que me equivoqué, botón. Me equivoqué, botón. En fin. Charizard o Venusaur. Charizard o Venusaur. Charizard o Venusaur. Bueno. Ya he elegido. No sé si llegaré a usarlo, pero... Veré si realmente saca Vaporeon. Joder. In your, in my face. Si antes lo digo, Vaporeon al campo. Así que escogeré al Pokémon que usé como... Que traje como... Como réplica. Que es Venusaur, en este caso. Cogí a Venusaur porque... Ahí va. Ahí va, qué cabrón. Qué cabrón. O ha... O ha previsto mi movimiento. O vivos un ataque de... De tipo hielo contra Charizard. Teniendo ataques de tipo agua. Uf. Pues me lo acaba de liar. Bueno. Da igual. Sigo teniendo la ventaja de tipo. Y un ataque potente. Golpe crítico con hoja afilada. Ya contaba con que no lo vencería de un golpe. Algo obvio. Las defensas de Vaporeon siempre fueron... Es un punto fuerte. Sobre todo la defensa especial. Me acaba de bajar el ataque. No me preocupa en exceso. Ya que hoja afilada aquí funciona como ataque especial. Y sobre todo con golpes críticos. El 99,9% de las veces. Con esto Vaporeon se va... Al otro barrio. Empiezo bien la partida. Entre comillas. Si no fuera por Inespera Rayo Aurora. Que me ha lanzado de inicio. Así sin comerlo ni beberlo. Pero bueno. No es algo preocupante. Sale con rápida. Se va a despegar. Que sacaría uno de sus tipos fuego. No es algo que me preocupe. Ya que tengo... Tengo suficientes opciones para contraatacarlo. Voy a salir con... Con Blastoise como... Como os podéis imaginar los que estéis viendo esto. Es un cambio de lo más lógico. Oh, hiper rayo. Pensé que me iba a ir con un ataque de fuego. Me acaba de romper los esquemas otra vez. La verdad es que la máquina me está... Mis rivales me están rompiendo los esquemas cada dos potes. Con ataques ilógicos e inesperados. Que les están funcionando. Con mis cambios de Pokémon... Les están funcionando bastante bien. Pero bueno. Contra Hidrobomba... No hay nada que hacer y más si sale con golpe crítico. Cañonazo en la boca. Y se acabó. Se acabó el caballito. Rápidas fuera. Es un 3 contra 1. No sé a quién sacará. Pero esto tiene muy buena pinta para mí. Bueno. Kangaskhan. Kangaskhan. A ver con qué nos sale. Pokémon de tipo normal. No tengo ataques que sean super efectivos contra él. Uy. Hiperrayo. No sé si sobreviviré a esto. Hiperrayo que me da de pleno. Da de pleno. Bien. Las defensas de Blastoise también son bastante buenas. Con mi Hidrobomba no mataré. Pero... No debilito. Pero lo dejo ahí. Ahí. Perfecto. Bien colocadito. Para un ataque final. Kangaskhan. No se puede mover. Ha usado Hiperrayo. Así que me queda vía libre. Voy a rematarlo con Ventisca. Por cambiar un poquito. Que siempre estoy usando Hidrobomba. Y con el golpe crítico. No queda ninguna duda. Kangaskhan cae. He roto la barrera de los cuartos de final. Estoy en semifinales. Askechun. Opositando para conseguir el título. Cuidado con Askechun. Que viene potente. Viene poderoso. Venció a un domador. El domador ha sido domado. Y ahora ponemos rumbo. A las semifinales. ¡Oh!